Aigner Irene naiz Bueno, ni įñigo naz, bai Apanion Aitor Ni Sergio Eta Izea ¿Qué es lo que te gusta de la música? ¿Qué es lo que te gusta de la música? Eh... Pop rock Rock progresivo con toques de soul Ni que he estado cato su argi Vaya ni la espiación Vos han no va ideado Nah Rock Punk Roca Evitando vos que nengo disco metan Que nos saibamos Vamos a ver Morales Nos vemos Morales 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!